Señora Gamarra, cuando la escucho, dice tanto de todo y tan poco de lo sanitario que no sé si habla usted o el señor Casado. Se equivoca de persona. Quiero pensar que el señor Casado. Por lo que, a lo más grueso de su discurso, permítame, por cortesía parlamentaria con usted, que siempre la he tenido y usted lo sabe, y por economía de palabras, ni siquiera voy a entrar. Deje que le diga, eso sí, que ya ve lo que están provocando, alimentando a Vox. En su tono, insisto, supongo que habla el señor Casado. Debo decirle una cosa. Si habla como Vox, piensa como Vox, se explica como Vox y tiene su mismo estilo, señora Gamarra, no se extrañen que todos los españoles pensemos que el PP es como Vox. No vamos a entrar en sus provocaciones, en sus retahilas ni en sus ditirambos imaginarios. Frente a las proclamas contra la izquierda democrática, escucho muchos argumentos de derechas, pero ni un solo argumento sanitario de las derechas. Se han situado en una foto de Colón antisanitaria que protagonizan Vox y ustedes, el bloque de los negacionistas. Lo digo bien, señoría, por este orden, Vox y ustedes, porque tan solo es escucharla y darnos todos cuenta que no son más que los teloneros de la moción de censura de Vox. Recuerden mis palabras, recuerden mis palabras, señores del Partido Popular. Intentarán confundir a los españoles. Lo estamos viendo no solo en lo sanitario, pero no lo lograrán. No convencerán y no ganarán. Esta vez, no. ¡Gracias! ¡Gracias!